El candado para dejarlo sobre la lona y la búsqueda de inmediato sobre la esquina y se levanta el Imposible. Hasta el momento en esta lucha, a la esquina de los técnicos ha sacado mejor partido. Los rudos es de momentos, no han aprovechado todo, por eso el Imposible busca aminar toda la velocidad que tenga Dynamic Black, lo más posible de ella en esta lucha porque sabe de la peligrosidad que tiene este muchacho y por eso busca castigo al hombro, castigo al brazo, a los codos, a la espalda y por ahí también Bernardo, castigo al cuello. Sí, es fuerte la manera en la que está apretando el Imposible, sacó la paciencia, aflojó un poquito y ahí Dynamic Black logró soltarse. Al final un buen enganche y como profesionales parecía que se iban a dar la mano ya para dar el relevo, pero siguen con las acciones. Han enseñado lo negro del negro y ahora con el giro parecido al toque de espalda, pero bien lo toma con esa variante de escalera, consigue girar de buena forma y la presiona las piernas abriendo las extremidades, bien en la elongación. Lo consigue el brazo, lo toma con el enganche y hacia abajo están enviando al Imposible en un duelo en el que se han dado los dos gladiadores con todo, busca el relevo, ya no quiere seguir Dynamic Black, también el Imposible está buscando a Alan Extreme quien está ingresando al encordado, sobre la soga, sin pulso y tomando velocidad esta lucha, incluso sin meter las manos a Alan Extreme con ese resorteo. Otra vez regresa Saruman, pero solamente para ser enganchado, cayendo en el juego de Alan Extreme con un par de derribadas de costado. Hacia la esquina buscando encontrarlo, lo dejan sobre la tercera cuerda, recibiendo el golpe sobre el pecho y listo para llevarlo ahí, pero ya también el Imposible se estaba metiendo, amenaza con llevárselo con esta desnucadora. Y Dynamic Black también está sorprendiendo, Alan Extreme lo tiene con el castigo sobre las piernas, pero ya lo detiene Alan Extreme y con ese enganche supera las diabólicas, hay reducción de Saruman, el conteo llega a tres, triunfo de los rudos en esta primera caída. El primero que aprovechó la velocidad, el primero que tuvo la cortesía de cambiarle el estilo de la lucha fueron los rudos, lo intentó Dynamic Black viendo en una esquina Alan Extreme y al final de cuentas ambos quedaron tendidos. El Imposible junto con Alan Extreme se han llevado a la primera caída Bernardo Guzmán. Más potentes en su ataque y resistieron cualquier intento de parte de los técnicos y les ha resultado esa fortaleza física, esa resistencia siempre da buenos resultados, tuvieron buena coordinación y en el momento importante lograron definir, así es como el Imposible aplica el bombazo a Saruman, lo deja aturdido, ya no pudo recuperarse este luchador y por la vía de la rendición quedó fuera de combate, todo esto avalado por el Cabernas Torres, así Saruman quedaba eliminado y en el otro extremo del cuadrilátero, así con las alas diabólicas impulsado desde la segunda cuerda, estrellan a Dynamic Black y con eso Alan Extreme deja fuera de combate a Dynamic Black. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más emociones de los revolucionarios en TVC Deportes. Regresamos, oficialmente ha iniciado la segunda caída, curiosamente se respetaron estos dos minutos de descanso, tanto el bando de los rudos como los técnicos los han tomado para tomar fuerzas e ingresar de nueva cuenta y vemos a Dynamic Black que se enfrenta a Alan Extreme que se lo lleva contra las cuerdas, José Manuel que ya empataba, que le acomoda a la Extreme para calmar el ímpetu de la escuadra de los técnicos. Muy buen giro y después la patada de Alan Extreme sorprendiendo y el conocimiento ahora con Nagori y la patada sobre el pecho, muy buena combinación de los rudos para dejar fuera a Dynamic Black, Bernardo. ¡Qué estupenda maniobra! Se metió por Alan Extreme y después se lanza con todo, desde aquí lo vemos desde el tercer esquinero, las patadas parecían letales al pecho. Lo bueno para la causa técnica es que Dynamic Black logró escapar antes de ser víctima de la espalda plana y Saruman de inmediato dando un paso al frente, haciendo lo que pueda en contra del dedo rudo. Sobre las hogas el resorteo y Saruman salió lanzado hacia el otro costado, doble lazo al cuello, buena combinación, doble codazo que le está aplicando a Saruman, se levanta rápidamente a Alan Extreme y lo mismo hace el imposible, doble patada, castigando fuerte al jalisciense, Saruman llega el relevo rápidamente, tendrá que ingresar Dynamic Black, si no, iniciarán las cueltas del Rubinsky y por el otro lado el imposible está listo para servirse con la cuchara grande. Si seguimos en este estilo podría terminar en dos episodios consecutivos. Se lo lleva con todo su poder, codazo que le están propinando a Dynamic Black, que lo van a llevar hasta la otra esquina y viene el poderío con rodillazos por parte del imposible y después Reguilete y Quebradora que le están propinando a Dynamic Black, contadas para ejecutarlo, Dynamic Black no está viendo lo duro, sino todo lo tupido en esta noche. A manera de Shining Wizard y abajo está dejando a Dynamic Black, Bernardo. Están dominados por completo los técnicos, han fragmentado cualquier tipo de estrategia de parte de los técnicos, llega a la cuenta del referee, 10 segundos, solamente quedan 10 para que alguien regrese, ya le da el relevo de manera oficial en la esquina técnica y aquí es donde está sorprendiendo Saruman, como era velocidad le patea la cuerda a Imposible, que parece que se durmió al momento de... Llego y patada sobre la espalda, esta puede ser la reacción que estaban esperando los técnicos, pero rápidamente regresa al Imposible, después que el Rubinsky se acercara a señalarle algo a Saruman, lo van a dejar sobre la tercera cuerda, colgado a este gladiador, y sin duda si hablamos de luchadores que han crecido enormidades, el Imposible es uno de ellos, se va de largo sobre la esquina, lo atrapa con esa rana y haciendo la equivocación Saruman, pateando el Imposible a su propio compañero, fallan con el doble lazo desde la segunda y ya también le habían roto la cara, a Dynamic Black los topes de caballito, rana desducadora, y con esto van a terminar la cuenta de los tres segundos, aunque me parece que la espalda plana no estaba del todo del Imposible, Bernardo, aún así los referis ya no tenían para qué avalar la continuación del Imposible en el combate, se recuperaron los técnicos, ¿y de qué forma? Era importante que se recuperaran porque no podían ser eliminados en dos episodios consecutivos, viven un gran momento Saruman y Dynamic Black, y tienen que mostrar todos los recursos que tienen, toda la energía, todo el hambre de triunfo, con lo que han llegado al Grupo Internacional Revolución y el público se lo agradece, aquí vemos la repetición, Saruman se lanza con tope en reversa, con eso dejó prácticamente noqueado al Imposible. Haciendo todo lo necesario, como el mismo rayo de Jalisco, con esos topes para acribillar a cualquier rival, y hay que decirlo, Saruman fue el que dio el triunfo, porque fue el primero que despertó, se dio cuenta, y después la rana para acabarlo por parte de Dynamic Black, se acaba la contienda, está uno por uno José Manuel, veremos en la tercera la rapidez que hicieron los técnicos, sin tratar de castigar tanto a los rudos, no les pesa para esta tercera caída. Sí, por lo pronto han sido lastimados, pero la reacción ha sido muy corta. Por el otro lado también no han quedado al 100% ni el Imposible, ni Alan Extreme por engolosinarse, que ha sido interesante, ha sido con mucha velocidad y con mucha contundencia. Por momentos se vuelve rudo Saruman, sabe que de ese lado tienen que estar, así lo dice su nombre. Y también Dynamic Black sabe lo que también es estar del bando oscuro. Sabe el tipo de golpes, sabe cómo irse sobre sus rivales, conocen muy bien Alan Extreme, conocen en menor medida, pero también hay buen conocimiento para el Imposible, se da a conocer el anuncio oficial y así es como estamos iniciando con la tercera caída. Comienza la última, la definitiva, la que te lleva a la gloria, te lleva a la derrota. Está el Imposible frente a Saruman, pasada buen, mostrando habilidad acrobática, Saruman lo lleva, giro, no le sale y eso lo aprovecha el Imposible para tomar control de las acciones, aunque Saruman quiere volverlo a intentar. Lo compuso bien con el látigo, ahora sí en la segunda ocasión logra justificar con su esfuerzo, se va de largo con ese sentón, Alan Extreme falla con el lazo del cuello, regresa de esta manera, Saruman en todo lo alto lo atrapa con la rana, pero se la quita Alan Extreme. Es temprano para buscar una victoria Bernardo para Saruman. Pero ninguno de los cuatro se debe de confiar, una caída peligrosa, una buena llave puede terminar con las aspiraciones de cualquiera de los dos bandos. Saruman ya lo vimos, están poniéndole velocidad, otra vez con las piernas atrapa Alan Extreme, que ya mejor decide salirse, pedir un poco de paz, llega la ayuda, la asistencia por supuesto de su compañero del Imposible para recuperarlo y llevarlo a su esquina, donde ya pueda pasar la tormenta y donde el Imposible tomará el relevo. No sé cómo se lanza Bernardo con esas tijeras, que parecen suicidas de Saruman. Sí, por momentos parece que su cabeza va a impactar con la lona, pero alcanza a girar y siempre se lleva a la lona a sus adversarios. De las tijeras más impresionantes que he visto, aquí en Alan Aucalpan, las aplicas Saruman. Buen momento de Dynamic Black para llevarse tanto al Imposible como Alan Extreme. Y choca y sabe que tiene ahorita el momento ideal, lo vuelve a tomar con tijeras y Alan Extreme no conoce otra cosa más que estar afuera de este. Patadas por parte de Dynamic Black que deja fuera el Imposible y parece que lo va a intentar otras patadas y lo está midiendo, lo está pensando y va a volar. Toma la distancia, Mortal al frente cayendo con todo, lanzándose sin pensarlo sobre el Imposible. Qué forma de lanzarse por parte de este gladiador ahora es Alan Extreme el que arriba, está aprovechando las acciones, Saruman se encuentra en mal estado después del dominio que ha tenido el Rudo. El impulso sobre las hogas, lo levanta y vendrá la combinación con Dynamic Black. Le destrozaron los pulmones, el control llega a los tres segundos Alan Extreme. No se levanta, victoria técnica en esta contienda. Si en la segunda caída no lo demostraron al 100%, ahora en este tercer episodio, qué rendimiento el que tuvo Dynamic Black y Saruman. La cuenta es para el Imposible pero no va a regresar. No, ya después de lo que acaba de ver con Alan Extreme, dije, ¿para qué me subo? Me van a hacer pedazos. Qué buenos movimientos, Bernardo, de estos dos competidores. Ando de Saruman como Dynamic Black, como si fueran uno solo, acabaron. Y el título de Angel, de Run State, mi querido Bernardo. Gran combate el que vimos. Hicieron lo más que pudieron los rudos, pero al final no pudieron con el cometido. Y les traigo aquí a Dynamic Black. Vamos a platicar con este hombre que se ha llevado la lucha de manera espectacular. Dynamic, un gran combate. Arriesgaste todo con ese lance por encima de la tercera cuerda. Gracias. Entonces, esta noche demostré que soy mejor y merezco estar en una mejor lucha. Me he ganado el respeto de la gente luchando en la primera lucha. Sé que mis rivales son muy duros, pero soy mejor que ellos y esta noche lo demostré. También está por aquí Saruman. Excelente el equipo que hiciste hoy con Dynamic Black y la victoria es merecida. Sí, mira, la verdad que al principio los rivales son de mucha escuela, de mucha categoría. Pero antes de salir, y yo platicamos cuáles eran puntos a favor y en contra. Yo creo que salimos segurosos en esta batalla, ¿no? Muchas felicidades a los dos por la gran victoria. Gracias, y no nos pierdan de vista, porque nosotros vamos muy arriba. Revolucionarios, DWRG y Saruman. Es ahí la forma de demostrarlo a estos dos aviadores. Primero, este vuelo de Dynamic Black lanzándose con todo para caer en el objetivo que era el imposible. Ya se estaba incluso levantando y arriba del encordado iba a terminar con ese doble rodillazo sobre el pecho. Y Alan Xtreme simplemente no lo pudo resistir. La cuenta era del Cabernas Torres, el triunfo de los técnicos. Nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con más. Estos son los revolucionarios. A través de TVC Deportes regresamos. Con ustedes, los gringos Big, Kid, USA, Abisman y el Hijo del Diablo. Sus rivales, los oficiales, oficial Fierro, Spartan y el oficial 911. En virtud de que el oficial AK-47 se encuentre lesionado a su lugar, lo ocupará Esparta.